Si no... Si no... Buenos días. Haced lo que os diga. Dichosa eres, María, por que intercidiste ante tu hijo Jesús. Juan 2, 5 al 11. El primer milagro de Jesús. Con estas palabras, María revela la extraordinaria personalidad del espíritu y firme y dichoso en armonía. Con su bondad sabe afrontar la situación con sinceridad y decidiste. Ante la aparente rechazó a Jesús con cierta audiencia obligada a alguna manera de Jesús a actuar y hacer el milagro de la conversión del agua del vino. Hacer lo que Él nos diga es concesionario, consecuencia al gran amor de María y profesa a su hijo su profundamente fe de la acepción. Planea a la misión confirmada por Dios. Misión que lleva a las abegaciones a la renuncia de toda la complacencia. Misión que comporta al dolor y que hace que todas las cosas sean nuevas. Jesús, Jesús por eso María, confiando plenamente en él, interviene como madre, solicita como mujer, asociada a las obras del Salvador de Cristo, hacer lo que os diga. Son sus últimas palabras en el Evangelio, Señor, por la intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina. Haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren para que permanezcamos fieles al Evangelio y al Espíritu de nuestra Santa Madre Fundadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús y a Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y que ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. Señor, por la intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz, de sus hijos te pedimos que sepamos estar juntos a los enfermos y seamos portadores del Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos los que dirigía nuestros pasos. Y nos impulse a escanear el espíritu y carisma que vivió Santa María para que corriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos al día de la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Señor, en tu providencia quisiste que la Virgen María estuviera presente en el milagro de tu Hijo. Concédenos a ser aquellos que Él nos ha amado en el Evangelio, en la anunciación de la hora de la salvación presente en el mundo. Proclama mi alma y agradezco del Señor. Se alegra mi espíritu. Todos vamos a decir, voy a empezar de nuevo. Vamos a tratar de hacer esta oración. Proclamamos, mi alma agradezca del Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitan todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre en santo y misericordia. Llega a sus fieles de la generación en generación. Él hace procesas con su abrazo dispersas a los soberbios, del corazón de arriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes y a los hambrientos. Los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La novena por la asunción de la Virgen María. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. 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 Buenos días. Hoy es el noveno día de la novena de Santa Clara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísima Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos a ti y a los frutos de tu gracia que se manifestaron en tu pobre y bondadosa sierva Santa Clara. Por su intersección, venimos a ti como niños pequeños para pedirte que no solo concedas las peticiones de nuestro corazón, sino también que vivamos como lo hizo Santa Clara en tu corazón. Orente Santa Clara, admiramos el ejemplo que das a tus hermanas y a tus hermanos en el mundo. Eres una hija leal en la iglesia. Fuiste amiga y confidente de papas, cardenales, obispos y de muchas personas santas. Ilumínanos con tus palabras de oración. Yo, Clara, esclava de Cristo, plantita de nuestro santo Padre Francisco, hermana y madre de vosotros y de las hermanas pobres, aunque indigna, pido a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia y por la intersección de su Santísima Madre, María, el bienaventurado Arcángel Miguel y de todos los santos ángeles de Dios y de todos sus santos y santas, que el Padre Celestial os dé y confirme esta santísima bendición en el cielo y en la tierra. Con tu oración, oh Santísima Clara, te pedimos que lleves nuestras intenciones a Dios Altísimo en el cielo. Padre nuestro, al celebrar la fiesta de Santa Clara, te rogamos que nos concedas ser partícipes de las alegrías del cielo. Santísima Santa Clara, nos esforzamos por ser orantes como tú. Nos esforzamos por ser santos como tú. Nos esforzamos por seguir la voluntad divina. Nos esforzamos por confiar en la providencia de Dios en nuestras vidas. Entra en nuestros corazones y haznos santos. Santa Clara, ruega por nosotros para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía a su parroquia de San Francisco de Asís en Vista, California, de la diócesis de San Diego. Hoy celebramos el décimo noveno domingo del tiempo ordinario. La intención de esta misa es por la intención especial de Elvira Ramírez, Azucena Nájera y Clara Nájera, por el eterno descanso de Cresencio Martínez, Renata Montes, Daniel Oveso y Juan Ramírez. Les pedimos por favor silenciar su teléfono celular para no tener distracción durante la celebración de la misa. La segunda colecta de este fin de semana se destinará al Fondo de Renovación. Muchas gracias por su apoyo y su generosidad. Por respeto a la Casa de Dios, favor de no masticar chicle. A todos los hombres, a menos que tengan una condición médica, favor de no cubrir su cabeza. Antes de continuar, les pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otras parroquias, por favor se pongan de pie para darles la bienvenida. Gracias. Esperamos que la celebración de la Eucaristía sea de su agrado y nuestra oración fortalezca su vida espiritual. El celebrante de esta misa es el Padre Raúl, asistido por los diáconos Pedro y Juan Santillán. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor. Gracias. Permanezcamos en silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a Cristo para iniciar nuestra Eucaristía. ¡Alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor! ¡Alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor! ¡Alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor! Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben los tribus, los tribus del Señor. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los temprales Jerusalén. Según la costumbre de Israel, vas a celebrar el nombre del Señor. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los temprales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ¡de nosotros! Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Que nosotros Señor ten piedad, que nosotros Señor ten piedad. Que nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Que nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por su inmensa gloria. Que nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Tú eres el Cordero, que quita el pecado, en piedra de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios se nascó de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Dios, y en la tierra pasados por el amado. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre. intensifica nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, en Monte de Dios. Palabra de Dios. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta días y cuarenta días y cuarenta días. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta días y cuarenta días y cuarenta días. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y 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 cuarenta días. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Ven y vean! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Proclamen conmigo la grandeza del Señor. ¡Ensalcemos juntos su nombre! Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. ¡Qué bueno es el Señor! 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 Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el apliquido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¡Ven y vean! ¡Qué bueno es el Señor! 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 El ángel del cielo acampa en torno a sus fieles y los protege. ¡Ven y vean! ¡Qué bueno es el Señor! 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 De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de su liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acercará a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Yo soy el pan delied. Las lecturas de estos domingos son muy parecidas, por eso Pedro se me había confundido, se brincó a otra, pero prácticamente dice lo mismo, poco no. Pero hay detalles que queremos marcar el día de hoy que se refieren precisamente a las lecturas. Entonces, voy a empezar con esto, ¿cuál es la oración que nos dio Jesús? El Padre Nuestro. Y hay una parte donde dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuándo es hoy o ayer? Hoy, danos hoy. Y nosotros, ¿qué tan seguido comemos? Todos los días, ¿va? Sí. Y este, ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir un cuerpo sin comer? ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir una persona sin probar alimento? ¿Perdón? Una semana, pues no, pues no comemos un día, no estamos muriendo, ¿verdad? No, dicen los científicos que un cuerpo, bueno, un cuerpo humano puede durar tres semanas sin comer. Tres semanas. ¿Y sin beber agua? Sin beber agua. ¿Cuánto tiempo podrá una persona sin tomar agua? ¿Una semana? A ver acá, ¿cuánto tiempo? Puede ser de cinco a seis días, depende de la composición física de cada quien. Pero obviamente cuando una persona ya duele a ese extremo, llega a haber trastornos que pueden ser irremediables. Entonces, fíjense, pues no estamos muy lejos de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, digo, y Estados Unidos y México. Y sí sabemos que mucha gente muere cuando trata de cruzar. Fíjense, el 2021 murieron 557 personas, el 2021. Imagínense usted, el 2022 fue una cifra récord, 748 personas. ¿Y por qué mueren? Porque algunas quedan varadas y no tienen la posibilidad ni de comer ni beber. Y nosotros bien sabemos que comer y beber es vital. Y como yo lo he dicho en otras ocasiones, y lo voy a seguir repitiendo, una señal, una señal de que una persona ya está próxima a la muerte, es que esa persona ya no puede comer. Ni siquiera puede beber agua. No la pueden ya digerir. Su cuerpo aparentemente no la necesita. Y aunque uno, cuando está un ser querido que está muriendo, le quiere, ¿a poco no le quiere uno alimentar y dar agua? ¿Verdad que sí? Y no, ¿qué pasó con la niña, la hija de Jairo, que en cuanto se levantó y dice, talita con que significa, niña, levántate? Y se levanta y Jesús le dice, denle rápido, denle de comer. Comer es importante, es vital. La semana pasada, precisamente, la lectura nos han estado guiando a esto de la importancia de comer. Pero nosotros, pues hay dos tipos de comidas. Aquella que sirve para alimentar y mantener que el cuerpo físico esté generando, me refiero, pues, a la comida común. A la comida común. Esa es la comida. Pero también hay otra comida que no es para alimentar el cuerpo físico, sino para alimentar el espíritu. ¿A cuál me refiero? A la Eucaristía. Bueno, la semana pasada escuchábamos cómo Jesús, después de que había hecho la multiplicación de los panes, se fueron a descansar. Después salen y la multitud los busca, lo encuentra. Rabí, ¿dónde estabas? Y Jesús le dice, yo les aseguro que ustedes me estaban buscando, no por los milagros, sino porque les di de comer. Preocúpense por el alimento que da la vida. Entonces, la multitud le responde, ¿qué signo vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer y lo dice así, pan del cielo. Ahora, al maná, según aquí no se le conoce como pan del cielo. ¿Y cómo se le conoce también a la Eucaristía? Pan que ha bajado del cielo. Pero, ¿a poco los dos no bajaron del cielo? Ahora, ¿por qué uno sí salva y el otro no? ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál? ¿Uno nada más alimenta al cuerpo. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense, alimentar el cuerpo. Tener energía otra vez para que el cuerpo funcione. ¿Ustedes han escuchado el concepto invernar? ¿Ustedes saben cuánto puede invernar un oso? Por ejemplo, los osos polares. Pueden, ya muy bien, seis hasta siete meses al año. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? Se duerman, su sistema, pues, ya su cuerpo es así, para guardar energía y empiezan a dormir. Pero, se empieza a consumir de la grasa que tienen. De alguna manera, algunos de nosotros también estamos como listos para invernar. ¿Ah? Sí, ¿verdad? De anemia no nos morimos. Sí. Pero, fíjense, ¿qué es lo que hace que uno sí salve y el otro no? El maná no salva, porque ahora Jesús le va a dar una respuesta precisamente, el día de hoy escuchamos la respuesta que les da a esa pregunta, o esa queja que pusieron la misma multitud que le preguntó, ¿qué signo vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer del pan. Y en el día de hoy, pues, empezamos a escuchar cómo los judíos estaban murmurando y sí escucharon muy bien lo que Jesús les había dicho, porque ellos mismos dicen, en aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? A continuación no conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? ¿Cómo nos dice ahora? Entonces, aquí lo que la comunidad está haciendo, la semana pasada le llamaron, Rabí, ¿a qué hora llegaste? Hay que, como lo he dicho en otras ocasiones también, hay que tener atención cuando alguien se dirige a Jesús, ¿cómo es que se dirige a él? Maestro, dice el joven rico, ¿qué puedo hacer yo para ganar la vida eterna? Bueno, le dice Jesús, sigue los mandamientos o responde, eso yo ya lo hago desde joven. Muy bien, entonces, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero dice ahí, el pobre rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Podía solventar su tiempo, digamos, en la tierra, mantener su cuerpo? ¿Tenía ese poder? Sí. Ahora, solbertar en cuerpo. En la primera lectura vemos cómo el profeta Elías, que es uno de los que sucedió en la transfiguración, Elías en este momento estaba siendo perseguido y en la primera lectura empieza diciendo, en aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero. ¿Caminar un día entero es complicado? ¿Es difícil, verdad que sí? Sí, sí. Sí. Un día entero. Y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseo de morir y dijo, va hasta allá, señor, lo llamó señor, llamó señora a Dios, quítame la vida porque no valgo más que mis padres. Entonces, dice, después de eso se recostó, se quedó dormido, después llega el ángel del señor y le pone en su cabecera lo que es pan y agua. Elías despierta, el día despierta, los ve, come, le da sueño. ¿A poco no le da a ustedes también que cuando comen le dicen el mal del puerco, no le da a ustedes? A mí, bueno, come uno y da un sueño y se levanta y da un hambre. Sí, este, y pues él le da sueño otra vez, se acuesta, bueno, se vuelve a dormir y el ángel del señor lo levanta, levántate, come porque aún te queda un largo camino, un largo camino. ¿A poco la gente que pues tuvo la fortuna de sobrevivir, digamos, el desierto cuando van caminando y llevan en su mente una vida mejor, ayudar a familiares, seres queridos, o poder ofrecer algo, no se es un aliento, entonces les da una motivación, una motivación. Y dice aquí, en la historia, se levantó Elías, caminó y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. El Horeb es también, es conocido como el monte Sinaíf. En los cuarenta días, se puede hacer alusión a los cuarenta días que duró Moisés cuando fue al Horeb y Dios le entregó las tablas, ¿con qué? Con los mandamientos. Los cuarenta días que Jesús, impulsado por el Espíritu, se fue al desierto, donde duró sin comer y beber y llega el tentador. Y le ofrece, pues, si eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora aquí puede hacer una contradicción, como no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos trae otra vez a lo que yo le preguntaba hace unos instantes, ¿por qué el maná, si dicen el maná y así lo refiere la Eucaristía? Les dio a comer pan del cielo el maná. Ese nos salva, pero la Eucaristía sí. ¿Por qué? Hace unos, hace un tiempo un niño en la confesión dice, oh padre, a veces se me olvida dar gracias antes de consumir los alimentos. Por cierto, nosotros hacemos eso antes de comer o no. Bueno, si alguno no lo hacemos, hay que darle gracias a Dios, pero yo reflexionaba en lo siguiente, si va a decir, ah, gracias por la comida, si ya la tengo ahí enfrente, ya está ahí. Hay un momento en los que ya no somos tan jóvenes, que nos dimos cuenta que el hecho de tener alimento en nuestra mesa es una bendición, porque no necesariamente la vamos a tener todo el tiempo. Y si la tenemos, ¿y qué tal si no la podemos comer? Porque suframos cierta condición que nuestro cuerpo no la pueda digerir o le dañe. Dar gracias por ese alimento, entonces, es hacer que ese, el plato de comida que está enfrente de nosotros, lo que sea, sirve para alimentar nuestra parte física. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero el hecho de dar gracias, es un sentido no solamente de agradecimiento, sino reconocer, o como lo diría Jesús, sino, no solo de pambio del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el día de hoy, por eso, la Escritura, este Jesús, pues, presenta ese diálogo, o esa queja que tienen los judíos. ¿Cómo es este, que no es este el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice, ahora que ha bajado del cielo? ¿Se han dado cuenta por qué no más, los judíos aquí mencionan el nombre de José, pero no mencionan el nombre de la madre de Jesús? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Por qué será? Porque también la mentalidad de ellos es que la mujer socialmente hablando no era importante. Es como si nosotros cuando vemos en la Biblia que nace un niño y si es hombre, se menciona el nombre. Y si es mujer, como que no lo dicen, porque socialmente era lo que la gente pensaba. Dice, ¿a poco no este es el hijo de José? Porque José era el conocido de la comunidad y María, como la educadora, como la madre, como ella cuando Jesús era un niño, ella iba a las sinagogas y ella se sentaba en la parte de atrás y como todas las mujeres, no tenía derecho a abrir la boca en la sinagoga. Pero la mujer, la mamá era la encargada de enseñar a los hijos en la casa. Entonces ella tenía que estar atento a lo que se decía ahí para dialogar con su hijo Jesús cuando llegara a casa. Por eso dicen aquí los... Porque los judíos no más reconocerían a José, que a final de cuentas es padre adoptivo, como bien lo sabemos. El hijo de José, ¿acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo no nos dice que ahora ha bajado del cielo? Y Jesús les pide que... Pues que paran las murmuraciones. ¿Ustedes alguna vez han visto a la gente murmurar? ¿Sí? ¿Es algo bueno o malo? Porque muchas veces nos interesa en esa murmuración, los detalles, si son verdaderos o no. Simplemente los escuchamos, lo pongo no. Pero no nos interesa la veracidad, si es cierto o no. Y cada quien que escucha la historia, pues le pone, como dice, le pone de su milpita, le agrega o cambia las cosas. Jesús les dice que no murmuren y les aclara entonces. Jesús, fíjense, quiere hacer algo. ¿A quién está dirigida la única oración que Jesús nos dejó? ¿Cómo conocemos la oración? Padre nuestro, ¿verdad? Sí. ¿Con quién nosotros tenemos más relación o simpatía? ¿Con Dios Padre, con Dios Hijo o con Dios Espíritu Santo? ¿Con quién? Con Diosito, sí. Sí, pero con Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, ¿con quién tenemos más simpatía? ¿Con quién? ¿Con los tan seguros? ¿Y qué saben ustedes del Padre? Padre es el Creador. Miren, si nosotros, si nos fuéramos al Viejo Testamento antes de que entrara Jesús, ¿cuál era la imagen que tenía de Dios? Dios castiga, es perverso, la mentalidad, hasta los discípulos la han expresado en una que otra ocasión, como cuando iba Jesús con una procesión, iba pasando por un lugar y había un ciego de nacimiento por ahí sentado que Jesús, pues, aparentemente no vio. Y son los discípulos que van pasando y lo ven, maestro, ¿y quién pecó él o sus padres para que él mereciera nacer así? Y Jesús le dice, no se trata de eso, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, en el Viejo Testamento la imagen de un Dios es un Dios castigador. Si te pasó algo malo, es que te lo merecías. Así quédate, ni siquiera trates de cambiarlo. Y cuando viene Jesús, se hace uno de nosotros, como dice la, lo sugiere la liturgia, en todo igual menos en el pecado. Entonces, cuando vemos a ese Jesús, ¿alguna vez aquí has experimentado que le hayan mentido? ¿Que le hayan traicionado? ¿Alguna vez han experimentado ustedes eso? ¿Que los hayan difamado? Por cierto, ¿por qué será muy difícil para nosotros perdonar? Porque en la confesión es una de las cosas, parece que me hace muy difícil perdonar. Sí, porque depende de cuál sea, digamos, la razón, qué fue, de qué manera se me agredió. Contra mi persona, dignidad, bienes, posesiones, de que se le haya traicionado, quitado algo, difamado. Fíjense, en la segunda lectura, San Pablo nos recuerda, lo podríamos llamar como reglas para la nueva vida. Y nos dice, él empieza diciendo, no causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Y nos viene con lo siguiente, sean buenos, comprensivos y perdónense los unos a los otros. Perdona nuestros pecados. ¿Y cómo dice la oración? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A los que nos ofenden. San Pablo nos recuerda eso. Jesús nos lo dice en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. El día, los últimos días otra vez, se ha mencionado mucho de la necesidad de la Eucaristía, que es para alimentar, como ya lo sabemos, la parte espiritual que nosotros tenemos. Pero, entonces, ¿la Eucaristía es importante? ¿Y por qué mucha gente que nosotros conocemos, que ni siquiera tenemos que ir a lugares recónditos, que están evangelizados, ¿por qué no buscan la Eucaristía? No vamos a ir muy lejos, podemos ir a familias de seres queridos, ¿por qué no buscan la Eucaristía? Ahora, la pregunta será, digamos, ¿nosotros sí creemos en la Eucaristía? ¿Y por qué cuando nosotros vamos con ellos, ya sea, pues obviamente usted, se supone que usted goza con ellas personas de cierto grado de confianza, ¿y por qué cuando usted le dice, mira, hijo, hija, esposo, esposa, hermano, hermana, la Eucaristía es importante? ¿Y por qué no le hacen caso? ¿Si a Jesús se lo hacían? ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice que ahora bajo del cielo? ¿Nosotros somos perfectos o somos pecadores? Ah, mira, aquí todo el mundo bien listo para responder. Sí, sí lo somos, sí lo somos. Y eso es reconocer una naturaleza que tenemos. Perdónense los unos a los otros, nos dice San Pablo. Reconocer esa naturaleza que necesita esa naturaleza física carnal, que necesitamos alimento que Dios mismo nos provee, Dios que provee. Y que toda la misión del alimento físico es para mantener el cuerpo físico. Toda la misión del pan, este, como dice, pan vivo que ha bajado del cielo, en otras palabras, la Eucaristía es para prepararnos para una misión. porque si nos sirve el plato de comida, ya comí, ya cumplí con consumir esa comida y es para alimentar mi cuerpo y el agua para satisfacer mi sed. Pero eso ahí termina ya. La Eucaristía, entonces, nos da, nos prepara para la misión, como de alguna manera, este, pasó en Elías, que no es Eucaristía, pero sí, lo preparó para la misión, como le dice el ángel, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. ¿Y ahora para nosotros ya cumplimos nuestra misión en esta vida terrenal? No, ¿verdad que no? Entonces, nos tenemos espiritualmente que levantar y prepararnos. Y voy a terminar con la antífona de la Luzia, que mismo Jesús nos da, como el mismo lo dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Vamos a profesar nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo no un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, nucleado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre del Hijo, que con el Padre del Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que ha un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza en la bondad del Señor, llevemos ante Él nuestras oraciones y peticiones. Para todos los fieles, que la gracia de la Eucaristía nos una más firmemente a Cristo, y nos transforme más plenamente a su semejanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz del mundo. Que el Espíritu Santo lleve el perdón, y la reconciliación donde quiera que haya discordia y división. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para aquellos que tienen sed de luz en situaciones de gran oscuridad, que el amor de Dios los guíe y consuele. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todos los miembros de esta comunidad de fe, que se sacrifican al servicio de los demás, que Dios bendiga y recompense su trabajo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos en los hospitales y en las casas. Ani Engardo, Gloria Gutiérrez, Jonathan Gutiérrez, Ana Gutiérrez, Aarón López, Juan Ramírez y María Zavala. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos. Rita Castellanos, Juan Cornejo, Antonio Gutiérrez, Salvador Gutiérrez, Wendt, Rollins, Benedict, Quintu. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención de esta misa. Por la intención especial de Elvira Ramírez, Azucena Nájera y Clara Nájera. Por el eterno descanso de Cresencio Martínez, Renata Montes, Daniel Oveso y Juan Ramírez. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios misericordioso, en tu bondad y misericordia, escucha estas peticiones y atiéndelas de acuerdo con tu divina voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y continuamos con nuestra celebración. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Señor, estoy con ustedes y con sus ustedes levantemos el corazón leemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como un sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo. Santo, 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 es el Señor del universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió le dio sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes de nuevo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús ven señor jesús así pues padre el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo cuárdate señorita iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo roberto y todos los pastores que cuiden de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se enviaron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro que en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo San Francisco de Cis Santa Clara Virgen de Guadalupe San Antonio de Padua los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, donos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y conceder la paz en nuestros días, para que dados por tu misericordia vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Ofrezcámonos unos a otros un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la Cena del Señor. Señor, no se digna que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sonar. Gracias. 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 Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve. Y nos conforme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome el asiento. Tenemos unos breves anuncios. Muchas gracias, Padre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nosotros somos María y Antonio Neri. Y estamos aquí hoy representando al Encuentro Matrimonial Mundial. Y hemos venido a hacerles una cordial invitación a que se den un regalo de vivir la experiencia de Encuentro Matrimonial Mundial. Esta experiencia se lleva a cabo en la casa de retiro que está al lado de la iglesia de San Carlos. Es un retiro de 44 horas. Inicia un viernes por la tarde y termina un domingo por la tarde y estamos acompañados de un sacerdote y se vive en pareja. Nosotros tenemos ocho años que nos dimos este hermoso regalo de vivir el fin de semana del encuentro matrimonial. Y les quiero compartir que fue la tablita que salvó nuestra relación, nuestro matrimonio. Hasta el momento tenemos 36 años de casados. Ahí se nos enseñan nuevas técnicas de diálogo y comunicación, que si los ponemos en práctica en nuestro diario vivir, nos ayuda mucho a mejorar como padres, abuelos, esposos, amigos, hermanos. En mi caso, al aprender estas nuevas técnicas de comunicación, cambié muchos comportamientos y actitudes. Y conocí qué estilo de personalidad tenía yo y qué estilo de personalidad tenía Antonio. Por eso no nos llegábamos a entender bien. Pero gracias a Dios que nos dimos este hermoso regalo, nos volvimos a reencontrar. Y gracias a Dios, vuelvo a recalcar, estamos aquí sirviéndole al Señor y amando nuestro sacramento. Así es que los invitamos a que nos regalen un minutito de su tiempo. Vamos a estar alrededor del santuario, varias parejas de rojo con negro. Un minutito nada más para darles más información o compartirles un volantito. Muchísimas gracias. Bendecido día. Gracias, padre. Gracias. Este jueves 15 celebramos la Asunción de la Virgen María al Cielo con una misa bilingüe a las 7 p.m. Ven, acompáñanos a celebrar a la Madre de Dios y Madre Nuestra. El Ministerio de Jóvenes Adultos nos invita a su venta de fruta y nieve después de la misa. Muchas gracias por su apoyo y generosidad. La Ciudad de Vista en asociación con CSA, San Diego County, nos invita a una clínica de recursos de vivienda gratuita el miércoles 14 de agosto de 6 p.m. a 8 p.m. Consulte el boletín parroquial para más información. El grupo de oración les hace la invitación para que nos acompañen a la celebración de la misa que se llevará a cabo el miércoles 21 de agosto a las 7 p.m. en la iglesia. Por favor, cuando vengan a la parroquia, no se estacionen en el Centro Comercial de Wendy's. Comenzarán a enviar la grúa y el costo será por cuenta del dueño del vehículo. Esta acción es inmediata. Gracias por su cooperación. Finalmente, no olviden llevarse a casa la copia del boletín parroquial para más información sobre anuncios parroquiales. Nos ponemos de pie y gracias a aquellos que han participado en la misa, a los diáconos Santillán y Pedro, a los ujieres, a los monaguillos, a los ministros de Eucaristía, a los muchachos del tráfico que nos ayudan mucho también, a los lectores, al coro que es precioso escuchar. Un aplauso a todos los que nos apoyan en esta misa. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz para servir y amar a Dios. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Un excelente tarde. Demos gracias al Señor. 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 La mañana que se levanta, que el día canta y los canta el peador. Es la mañana que se levanta, que el día canta y los canta el peador. Demos gracias al Señor. 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 ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor!